RANDY NOTA LOCA Dile Tu piel y tu cara tan bella que me embriaga Tú eres lo único que pienso en este momento Tu sabor en mis labios, tu cuerpo bien clavado En el alma te tengo en todo momento Me hace bien, me hace bien Mi amor eterno, completo y perfecto Me hace bien, me hace bien Tenerte en mi caballo, amor Me eleva tan alto Me eleva tan alto Me eleva tan alto Me envuelto ya un adicto y de verte yo me intoxico Tu ausencia respiro y siempre andas conmigo Me eleva tan, me lleva a volar Al tocarte yo te tengo en su hogar Me hace bien, me hace bien El alma vendería si te perdería Me hace bien, me hace bien Tenerte en mi cama, mi amate Me eleva tan alto 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 Tu piel en mi cama Tu piel en mi cama Me eleva tan alto 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 Esto te interestedes